La simbiosis es una relación prolongada entre dos o más especies, que pueden vivir juntas de manera permanente o temporal. Dentro de la simbiosis hay distintos tipos como el comensalismo, parasitismo y mutualismo, que más adelante te explicaré. En una relación simbiótica se beneficia al menos uno de los organismos. Son muy comunes en la naturaleza y pueden ayudar a las especies a sobrevivir en ambientes difíciles. La simbiosis está basada en el intercambio de nutrientes, de energía o de información. Algunos ejemplos son las relaciones entre los hongos y raíces, las abejas y las plantas, y los humanos y los perros. Se puede decir que cualquier tipo de asociación de dos poblaciones diferentes de especies que se encuentran viviendo en un mismo espacio es una relación simbiótica. Hay casos de simbiosis en los que uno de los organismos no puede sobrevivir sin la asociación con otro. Lo que convierte a esta interacción en un mecanismo obligatorio de supervivencia, indispensable para la especie. En el resto de interacciones simbióticas, llamadas facultativas, los organismos obtienen beneficios de la relación, pero no es necesaria para sobrevivir. Simbiosis, competencia y predación. Estos tres conceptos son importantes para comprender las interacciones entre especies dentro de un mismo hábitat. En la simbiosis, dos especies diferentes viven juntas, y al menos una de ellas se beneficia, aunque pueden beneficiarse ambas. Un ejemplo de relación simbiótica de tipo mutualismo es la del pez payaso y las anémonas de mar. El pez payaso da a la anémona nutrientes en forma de desechos, al igual que ayuda a ahuyentar a posibles depredadores, mientras la anémona proporciona al pez payaso refugio y protección. Al contrario, en la competencia, dos organismos compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, dos leones pueden competir por atraer a una hembra, o un león y un guepardo competir por cazar gacelas. Finalmente, la predación consiste en que un animal predador caza a una presa. Por ejemplo, un tigre que caza a un conejo, o un tiburón que caza a un pez. Tipos de simbiosis según costes y beneficios. Mutualismo. Una relación mutualista implica una asociación estrecha muy duradera, en donde ambos organismos obtienen beneficios. Los individuos pueden usar a otros para labores de limpieza, protección o incluso recolección de comida. Suceden algunos tipos de relaciones mutualistas que la simbiosis resulta un factor esencial para que los organismos sobrevivan y prosperen. Un ejemplo de relación simbiótica mutualista es la que establecen los murciélagos que comen fruta. El murciélago se come las semillas, que luego se dispersan a través del excremento, permitiendo que las especies vegetales se diseminen. Otro ejemplo de mutualismo es el de las aves que posan sobre las cebras y rinocerontes. El ave come garrapatas y otros parásitos, mientras que los rinocerontes o cebras se libran de ellos. Comensalismo. En el comensalismo, uno de los individuos obtiene beneficios, y en muchas otras ocasiones depende del otro organismo para conseguir su comida, un refugio o un medio de transporte. En el comensalismo, un organismo se beneficia y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. Un ejemplo es la relación que se establece entre ballenas y percebes, un tipo de crustáceos marinos. Los percebes se adhieren a la piel de la ballena, beneficiándose de su movimiento, mientras que para las ballenas no hay alguna ventaja, pero tampoco un daño. Otro ejemplo muy común de comensalismo es el de las rémoras o peces piloto, que nadan junto a los tiburones significativamente más grandes. Tanto las rémoras como los peces piloto se benefician alimentándose de los restos de comida del tiburón, y a la vez se protegen de otros predadores. Mientras, el tiburón no sale beneficiado ni perjudicado. Parasitismo El parasitismo implica que un organismo se beneficia a costa de otro, pero no en todos los casos da como resultado que el individuo afectado muera. Y suele ocurrir que el ciclo de vida requiere que el parásito mantenga vivo a su huésped. En los procesos en los que el organismo parasitado muere, se conoce al individuo invasor como parasitoide. Las interacciones parásitas son muy comunes. Un ejemplo cotidiano es el de las pulgas o garrapatas, que se alojan en los cuerpos de animales para alimentarse de su sangre. Otro ejemplo claro de parasitismo es el de los mosquitos, que necesitan ingerir sangre perjudicando a las presas. Un caso muy curioso e impactante de parasitismo es el del simotoa exigua, un crustáceo isópodo que entra en los peces por las branquias, se adhieren a la lengua, la hacen caer y se alimentan de la sangre del huésped o del moco del pescado. Tipos de simbiosis según el espacio compartido Inquilinismo Una especie vive en la madriguera o refugio de otra. Endosimbiosis Una especie habita en el interior de otra. Ectosimbiosis Una especie habita en el cuerpo de otra. Metabiosis Una especie emplea como herramienta o protección restos de otra, como esqueletos o excrementos. Ejemplos de simbiosis Hormigas y pulgones Algunas especies de hormigas y pulgones o áfidos mantienen un tipo de relación simbiótica del tipo mutualista. En esta relación, el pulgón recibe protección y cuidado de las hormigas, que se benefician del néctar dulce que produce el pulgón. Abejas y orquídeas Las abejas de las orquídeas o glosinos recolectan perfume de una variedad de orquídeas, originarias de América del Sur y Central, convirtiéndolo en feromonas. Un proceso que resulta imprescindible para la reproducción de las orquídeas. Lombrices intestinales Los nematodos parásitos pueden infectar humanos, lo que implica una relación simbiótica parasitaria. Likenes Se trata de una interacción simbiótica mutualista entre un alga y un hongo. El hongo es la especie dominante. El microbionte, la otra especie, que puede ser un alga o una cianobacteria, es el ficobionte. Flora intestinal Relación simbiótica que existe entre un grupo de bacterias y microorganismos dentro del tracto intestinal de los mamíferos. Micorrisas Se le llama micorriza a un tipo de interacción entre algunos hongos y plantas. La relación es de tipo obligatoria para los hongos simbiontes, que dependen de ciertas especies de plantas para sobrevivir, pero no pueden prosperar si no es a través de estos organismos vegetales. Corales Corales Los corales son animales marinos que se caracterizan por sus colores brillantes, los cuales obtienen de las algas Soxantellae, organismos con los que se establece una interacción simbiótica mutualista. Amediasis Infección parasitaria causada por organismos protosus, representan un importante problema de salud para los países en desarrollo y puede contribuir a que se incremente los índices de mortalidad. El nogal negro Es un ejemplo de amensalismo. Cuando llega a una edad que ronda entre los 15 y los 20 años, va acumulando sustancias que resultan tóxicas para las plantas cercanas. Virus Para algunos científicos, los virus pueden ser considerados parásitos, debido a que tienen un papel clave en el organismo huésped. Pulgones Estos pequeños insectos succionan la savia de las plantas y secretan como desecho un producto azucarado llamado melaza. Hay hormigas que establecen relaciones simbióticas mutualistas con los pulgones, ya que se alimentan de la melaza que desechan los pulgones. Bacterias Lactobacillus Los lactobacillus son probióticos conocidos popularmente como bacterias buenas, que habitan en el cuerpo de los humanos, brindando distintos beneficios al organismo. Visita este video sobre las características de los seres vivos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete con la campanita activada. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.